Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Oye, entérate que Sweet & Cakes está abierto en horario regular con sus ricos bizcochos y postres fresquecitos hechos a diario y sin preservativos añadidos. Además, contamos con una rica variedad de fresas con chocolate. Sweet & Cakes sirviéndote con el mismo cariño y dulzura para que endulces tus días. Mira, contamos con delivery, así que no tienes que salir de la casa para disfrutar de nuestra frescura y calidad. Llámanos y ordena al 787-230-7141 o visítanos en Isla Verde, Caguas, Río Hondo, Bayamón y San Patricio Plaza todos los días en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. ¡Guárdame, guárdame una, guárdame una! ¡Qué rico!